Auditorio, y bueno, usted que está pendiente de las redes sociales, seguramente tuvo oportunidad de ver este video que grabó una mujer a la que ahora se le ha identificado como Lady Sale. Quisiera no retomar este tema, pero es necesario porque detrás de todo esto hay algo más de fondo. El lenguaje que utiliza, pues lógicamente es un lenguaje que no es apto para televisión, sobre todo si hay menores de edad, les sugiero que tengan mucha precaución. Vamos a retomarlo porque se me hace muy interesante ahora que estamos hablando precisamente de discriminación. Vamos a verlo y regresamos con nuestros invitados. Hola, miren, nada más para que vean que este pinche fulano, miren, ¿sale? Ha sido más baboso, ni siquiera pide disculpas al hijo de su pinche madre, ¿sale? Agarra y le pega a mi coche, ¿sale? Ni siquiera fue tan digno, tan decente el señor de disculparse, ni siquiera, ¿sale? No se le rayó, gracias a Dios, mi coche porque le iba a salir un pinche ojo de la cara. Si el hijo de su puta madre no tiene para tragar, no creo que iba a poder pagar mi coche, ¿sale? ¿Sale? Si no sabes manejar, si no sabes manejar, papacito, ¿sale? Si no sabes manejar, yo no sé para qué te dan este pinche carrote, porque hasta eso, ahorita estabas peleando con el señor de la pipa porque nada más no pasabas, ¿sale? Si no sabes manejar, agarra a un pinche burro, cabrón, ¿sale? Si no sabes manejar, agarra a un pinche burro, ¿sale? Y mira, y los otros dos que están allá también se hacen pendejos, ¿sale? En serio, si no sabes manejar, no agarres un coche, ¿sale? Y ni siquiera una disculpa, señora. No, el muy cabrón se agarra y se pela, ¿sale? Y piensa que no lo voy a seguir, puta, si lo que me falta y lo que me sobra a mí son huevos, lo que a él le hace falta. Ahí ya lo, bueno, ahí lo checan, ¿no ve? Por si se encuentran a este pinche individuo en la calle, ¿sale? Qué vergüenza, en serio. O sea, yo me hubiera, le hubiera pegado un pinche carro mínimo, me paro a ver si no lastimé a alguien o qué pasó, ¿sale? Pendejo. Saluda, que te está viendo medio mundo, cabrón. No, ya está bien. ¿Cómo ven al hijo de su puta madre? Para mis pinches pulgas. Neta. Sigo más pendejo. ¿Qué va a venir de posero de la Gaby? Baboso. Mírenlos, mírenlos, para cómo se atacan de la risa. Vergüenza debería de darles pinches miserables. Ay, no, pero ahí viene la policía, ahí viene la policía, a ver si te sigues riendo, pendejo. Pendejo. Hola, saluden. El señor ni siquiera tiene precaución para manejar, ¿sale? Me dio a mí, gracias a Dios, no le pegó a mi carro porque le iba a salir un ojo en la cara. Como le comenté, auditorio, quería no pasar este video para que usted lo apreciara porque ya se le ha dado muchísima discusión, sin embargo, es necesario. Le pregunto a Nelly Martínez. Nelly, detrás de esto hay sin duda discriminación. El lenguaje que utiliza esta mujer hacia esta persona es discriminatorio total y absolutamente. La CONAPRE debería ya estar tomando cartas en el asunto. Así es, se observa que la actitud que mantiene esta persona pues es una actitud de prepotencia y de discriminación hacia el joven que definitivamente pues tendrá alguna culpa si le dio al auto de la señora. Pero que nada justifica que ella se dirija a él con esos términos. En nuestro estado, desafortunadamente, a pesar de todo lo que hemos trabajado y se ha trabajado desde hace muchos años, pues observamos mucha discriminación hacia las personas que son por el color de piel un poco diferentes a las que se consideran que pertenecen a una raza privilegiada. Entonces, la señora está discriminando al joven por su condición económica, porque hace alusión ahí que no le podría pagar el golpe, por su físico, por el trabajo que él... Aquí se invierten los papeles, Nelly, y vemos esta cuestión cultural y no decimos nada porque el hombre tiene que aguantar, el hombre no puede ponerse al nivel de la mujer. En este caso, si esta persona hubiera respondido a las agresiones, al que se le hubiera cuestionado sería sin duda al muchacho que aparece en el video. Son cuestiones también muy contradictorias, difíciles de poder entender y que nos llevan a pensar que tenemos mucho que hacer en materia de educación. Así es, si el joven hubiera respondido, la sociedad se hubiera volcado en contra del joven. Afortunadamente, el joven no respondió y afortunadamente la actitud que conserva la señora no está sistematizada. O sea, lo negativo es que lo que está sistematizado son las agresiones de hombres hacia mujeres, pero de mujeres hacia hombres no ocurren con tanta frecuencia. Un caso parecido es el del policía que sometió a la extranjera. Claro, otro de los acontecimientos que tuvimos. Desde mi punto de vista, el policía actuó sometiendo a la extranjera. Yo no veo que la haya golpeado. Yo estuve revisando el video varias veces. Yo no veo que haya sido otra cosa. ¿No ves un exceso de fuerza? No, yo veo que él la sometió. Y si la extranjera hubiera sido un poco más ligera de peso, el golpe que le da para someterla, cuando la voltea, hubiera sido bastante fuerte. Pero no lo pudo hacer por el peso de la joven. Ahora, en las redes sociales decían que por qué no se habían llamado a las policías, a las compañeras. La menina, sí, claro. No iban a poder con ella. Si no podía fácilmente este policía, si cuando la iban a subir a la patrulla todavía lanzó patadas voladoras, las mujeres policías no iban a poder con ella. Entonces, contra lo que mucha gente levantó la voz, yo pienso que el policía actuó bien. El policía la sometió. Punto. Que no nos guste la manera en cómo someten, pero yo no veo exceso de fuerza, ni veo que la hayan golpeado en un acto premeditado, tratando de... Ya sometida, no la golpearon. Además, en el CLIP se ve tolerancia durante un buen rato por parte del policía. Salvador, este primer instituto de capacitación, ¿en dónde está ubicado? Y bueno, ¿por qué no nos practicas un poquito más estos cursos a personas de la diversidad sexual? ¿De qué manera, le preguntaba a Azul, de qué manera se van a ver beneficiadas? ¿Cuál es el alcance que esperan ustedes tener con este centro? Bueno, el Centro de Atención a la Diversidad ya tiene dos años en el estado de Oaxaca. Está ubicado en la calle de Matamoros, 305. Nosotros lo que estamos buscando aquí, volvemos a la palabra visibilización, respeto a los derechos humanos y profesionalización en el tema de las personas de la diversidad sexual. ¿Por qué la profesionalización? Muchas veces se ha creído que con hablar del VIH y que haya un organismo por parte del gobierno que atiende ese tema, porque a las personas de la diversidad sexual las relacionan inmediatamente con infecciones de transmisión sexual y con el VIH. Y por el otro lado, con la cuestión de ejercer el trabajo sexual. Entonces, cuando atacan estos dos puntos, dicen, ya cumplimos. Y si a esto le incluimos que cooperen con alguna fiestecita que hace algunos grupos de la diversidad sexual, y dicen, bueno, aquí va esta aportación, se cree que ya se cumplió. Lo que no se está contemplando es que si estamos hablando que somos personas como todos, estamos hablando de gente que necesita estudiar, gente que necesita también de los proyectos gubernamentales, de los proyectos federales, de proyectos productivos, estamos hablando de profesionistas, estamos hablando de artesanos, de productores, de prestadores de servicios. Entonces, estamos hablando de personas. Por eso es importante profesionalizar el tema de la diversidad sexual y eso es lo que precisamente estamos haciendo en el Centro de Atención a la Diversidad. Entonces, creamos diferentes proyectos estratégicos como el Centro de Orientación y Atención Psicológica, tenemos Proyecta Cat, Proyecta Cat es donde manejamos todo el desarrollo social hacia las personas de la diversidad sexual. Ahora, ¿quiénes son estas personas de la diversidad sexual? Ustedes han visto que siempre se ha dicho LGBT, lésbico, gay, bisexual, transexual. Para nosotros, las personas de la diversidad sexual son precisamente LGBTH, heterosexual. El heterosexual también forma parte de este espectro de la diversidad sexual porque también es una orientación sexual que tienen las personas. Desde ese momento, si hablamos entonces de las personas o de la sociedad de la diversidad sexual, quiere decir que entonces estamos todos. Todos los que estamos en este momento, en este programa, somos personas de la diversidad sexual. Ya no somos ellos y aquellos. Ahorita somos todos. Desde ese punto y desde esa premisa, es como estamos manejando todos nuestros proyectos. Nosotros no nada más estamos trabajando con las personas que están aquí en el municipio. Nosotros estamos trabajando en todo el interior del estado, por lo cual estamos conformando ocho voluntariados, un voluntariado por cada región en la que se encuentra dividido el estado. Y de esa manera, poder replicar cada una de las acciones y de esa manera también tenemos hasta ahorita 1,453 afiliados al Centro de Atención a la Diversidad. Y eso que todavía no empezamos una campaña de afiliación. Mira, qué interesante, Salvador. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos de inmediato a Auditorio, a Espacio Ciudadano, canal 071 de Easy. Vamos y regresamos.